Atención a las versiones del país Fábricas, medios de comunicación, transporte, etc. Te escucha Chile Para no olvidar En Radio Moscú Hola, hola Emiliana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien Y hola a todos, a todas, a todas que nos están viendo A través de la página de Facebook del Museo de la Memoria Este es el primer conversatorio del día viernes Van a ver más En un rato les voy a estar detallando Cuál es la programación que continúa durante el día Mi nombre es Javiera Tapia Soy periodista y directora de POTQ Magazine El día de hoy nos convoca el Electro Pop Aquí está Emiliana Abril, también conocida como Kinética Nos va a estar acompañando también Javiera Mena Que ya está por entrar para conversar sobre música en general Pero Electro Pop, los procesos creativos, también la memoria Hola, ¿qué tal? Hola Dani Hola Dani Hola Dani, sí Con ella en Madrid Hola Hola, qué hermosa Hola chicas Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí Con muchas ganas de hacer este momento Bacán, bacán Antes de comenzar a preguntarle muchas cosas Les quiero contar a todos A todas quienes están viendo esta transmisión Que esta es la quinta versión de Mena Memoria Organizada por el Museo de la Memoria En conjunto también con Balmacell Arte Joven Y curado con Grieta Paz Una gran plataforma Si les gusta pensar sobre música Pueden buscarlos Y bueno, este concurso busca retratar Como la historia política, social y cultural Que hay detrás de la música electrónica local A partir del archivo sonoro del museo Hay una convocatoria que se abrió ayer Y pueden participar Además de los conversatorios de hoy Evidentemente se abre una convocatoria Y existirán talleres durante tres meses A las personas seleccionadas Para participar de talleres con Nicolás Yar Con Atom TM, Matías Aguayo Miguel Conijeros Alizú, René Rocco Que en el fondo este taller Va a permitir ir desarrollando ciertas piezas Que van a finalizar con el registro De todas ellas Todas estas piezas seleccionadas Y trabajadas durante estos talleres Van a ser registradas y publicadas Como un trabajo redondito Les voy a estar contando más cosas Sobre la memoria durante esta conversación Pero suficiente Hablemos de Emilia Y hablemos del trabajo también de Javi Mena Bueno Quizás la primera pregunta Que me gustaría hacerle Pensando también en el contexto De esta conversación Es cuáles son las referencias Referencias locales para ustedes De la electrónica y el pop Dentro de la historia de la música De electrónica chilena ¿Cuáles han sido para ustedes Referentes, referencias Personas que quizás Han hecho O músicas que han hecho Que su proyecto en el fondo Tomen cierto camino Sobre todo pensando quizás Al principio de sus carreras ¿Miriana, Javi? ¿Sabéis que es súper difícil la pregunta? Porque yo podría decir Que en mis inicios No sé si fue influencia Para mí la electrónica directamente De hecho nunca lo fue directamente Porque además llegué a hacer Música electrónica Que por lo demás yo creo que La música electrónica abarca Es un amplio espectro O sea No solo lo que se conoce O se conoce mucho tiempo Yo creo que ahora se tiene Un poco más de De Conocimiento al respecto Está en el pop Está en el hip hop Está en En toda la música Moderna Yo siento que Es entre pop Y electrónica Al día de hoy Y desde ahí La verdad Al comienzo A mí lo que me influenciaba Más bien Lo más electrónico Por decirlo así Era el hip hop Y escuchaba Demasiada Demasiada otra música Como referente De alguien que yo pueda pensar Que Ponte Tú hayas escuchado Chileno En la música electrónica O chilena Muy muy chica Yo creo que fue La música de Jorge González Cuando se tiró Más Para el lado Más electrónico Ya Más definitivo O como más evidente Por decirlo así Pero no tengo noción De haber escuchado Algo Que me haya dicho Esto es lo que quiero hacer Yo llegué por accidente A la música electrónica ¿Cachai? Sí ¿Y a tu caso Javi? Sí Me reflejo un poco Lo que dice la genética Como No había mucha gente Haciendo electrónica Pero las que habían Quizás No sé Pues me acuerdo De ¿Cómo se llama? También las cosas De Jorge González Y obviamente Carlos Cabezas También era como alguien De hecho A mí Silvio Paredes Me regaló mi primer cinte Pero era como algo Más de mi escena Yo los miraba Algo como que estaba Ahí presente Y yo iba a las tocatas Muy niña Y también Como buscando gente Que hiciera eso Que hiciera música electrónica Me acuerdo No sé Por el Teatro Novedades Así Y ahí Yo los sentía más Como colegas Igual Como súper agrandallo Así Siempre Entonces ahí Me acuerdo Que conocía A los mismos Ellos estaban Con el Caballero Vivian Sonny Silvio Paredes Y ahí me regalaron Un cinte El CZ101 Que fue mi primer cinte Entonces Siempre sentí La música electrónica Como algo que estaba pasando Conmigo Como que no había mucho atrás Eso era como algo A pesar de que yo era más niña Y todo Sentía que era como algo nuevo En Chile Como algo que Teníamos que empezar Así Eso fue como mi Que no había como un referente Muy antiguo Así Y con el tiempo A medida que ustedes Han desarrollado sus carreras Se han conectado Con otros músicos Músicas de su alrededor Y también Bueno Con el tiempo Se ha facilitado también Mirar un poco para atrás Como ver Quién estaba haciendo cosas A finales de los 80 Da a los 17 años Tiene claro eso Pero con el tiempo Va viendo Que hay referencias Hacia atrás ¿Cuáles ustedes Quizás consideran Que O ¿Cuáles de esas referencias Que quizás conocieron más tarde Que ustedes sienten que Las sorprendió De alguna forma Como Esto se estaba haciendo En Chile A finales de los 80 O Esto se estaba haciendo En un momento Pero Guau Qué bacán ¿Hay algo Que les haya sorprendido En el tiempo? A mí Hay algo que me sorprendió Que una vez De casualidad Llegué a la casa De unos amigos En la playa Y tenía un cassette De una banda Que se llama La banda El pequeño vicio Que no sé Si es tan electrónico ¿Lo cacháis? No sé si es tan electrónico Pero igual tiene como Bebe de como De una herencia Como inglesa Yo dije como Guau Esto es como Muy vanguardista Y tiene que ver También con la fiesta De Spandex Y ahí empecé a descubrir Toda esa escena Como noventera De música electrónica Y fue como Guau En Chile Pasaban cosas También todo relacionado Con el movimiento LGBTQ Más Entonces Ese fue como Mi puerta de entrada Como la banda El pequeño vicio Total ¿No fue algo increíble Ese grupo? Sí A mí me pasó Algo similar Y acto más grande Fue hace mucho tiempo Que Bueno Los electrodomésticos Siempre estaban Como en el radar Porque No sé La pareja de mi mamá Los escuchaba Pero nunca Nunca Le había puesto Mucha atención Y años después Como que escuché Y me sorprendió muchísimo Como Me llamó mucho La atención Lo que hacían Y Y me pasó también Que después vi Como no sé Videos O archivos De estas fiestas Spandex Que yo no tenía idea Que existían O sea Alguna vez Las había escuchado Pero no cachaba mucho De qué se trataba Porque son Las fiestas en la calle Siempre uno veía Las fiestas en la calle Igual Claro Y Que va adentro Que va adentro Así era como Era Claramente Un Chile Que no Yo no tenía noción Que existía Tan así Porque Amara Bien Ander Por decirlo De alguna manera No sé Como que Lo que más Relacionaba Algo así Eran como Las fiestas De la blondie ¿Cachai? Pero esto era Mucho más Más oscuro Y había Era mucho más político Había todo un cuento Ahí bien Bien interesante Que pasaba Y que Como que El gran No sé si soporte Pero como El gran compañero De esta situación Era la música electrónica Entonces Y de ahí Me parece que Tocaban DJs Que No sé No tengo Claro nombres En este momento Pero ponte tú No sé Me imagino que El Fat Pablo Que después Se dedicó a hacer Drama Base Seguro que pasó Por ahí Y a un montón De otros DJs más Que era muy loco Relacionarlo después Eso sí Lo descubrí tarde Bueno Nunca es tarde Al final No Nunca es tarde La nota de Esperanza Exactamente Algo que adelantó La Kinética Con una Con su primera respuesta Que tiene que ver Con que la electrónica También está contenida En el pop En el hip hop En el soul En la música Que ustedes hacen O en la que escuchaban O en la que escuchan ¿Creen que El trabajo Que ustedes hacen Se enmarca Dentro del género electrónico Aunque no sea Como Solo electrónica Como Ustedes Hacen pop O hay Notas de Pop más experimental O hay Bases de hip hop Como que todo se mezcla Entonces No existe Como Una definición Para Ninguna de las cosas Que ustedes hacen No se puede definir Solo con una palabra Digo Sabéis que yo creo Yo siempre he dicho Yo siento que yo hago Electrónica Por las herramientas Que ocupo No sé si Solo Y evidentemente Por las herramientas Que ocupo Tengo un Tipo de sonoridad Efectivamente No me podría definir 100% Música Electrónica Pero si Es una herramienta Evidente En mi Creación Sí Yo también A pesar de que Hace poco Saqué una balada Que no tiene nada Electrónico Tiene piano Y todo Siento que Tengo esa dualidad Más acústica Por un lado Pero por otro lado La electrónica Para mí Ha sido como fundamental En el sentido de Poder Hacer música Gracias a un computador Porque Claro Yo no tenía Instrumentos en mi casa Entonces cuando tuvimos El primer compact Cresario Así Como cabinete Ahí yo pude hacer música Entonces Me siento banderar A la electrónica También A pesar de que haga pop Creo que la manufactura Es súper electro Y a pesar de que A veces Hay canciones Como Sol de invierno Mías Que uno la escucha Y dice Es falso todo Porque estáis como Entre comillas Como que el piano La batería Son puros stems Como samplers Y uno a veces Emula lo acústico A través de la electrónica Entonces Yo sí Y además En mi Wikipedia No sé Alguien puso Canta autora De electropop En México Me dicen La reina del electropop Y está la cuestión Electro Y electrónica Para mí es fundamental Porque si no hubiese sido Quizás por un computador Yo no hubiese podido Hacer música Bueno Sin ir más lejos Este conversatorio Es sobre electropop Y de alguna forma En la cabeza De Todas Todas Las pitufines Trabajadores De mala memoria Sienten que Ustedes Pueden decir algo Sobre Electropop O sea Como que Es una coincidencia No lo sabemos Lo sabemos Y en tu caso En tu caso Bueno En el caso de las dos En realidad Me parece súper interesante Como el hecho De cómo lo práctico Que en este caso Como decía la Javi Era bueno Tener un computador O un sinte Lo que te permite Comenzar a hacer música Es como una cosa Es como una cosa Que se contrapone totalmente A por ejemplo No sé Cuando en los cincuenta Una solista Iba a grabar A un estudio Con una banda De quince Veinte personas Como completamente Al opuesto Entonces en el sentido De eso La materialidad Lo práctico Que les ha permitido No sé Hay música Por ejemplo Pienso en Eres una pared Uno de tus temas Y se escucha Y se escucha Como si Existiera una base En donde se están Rompiendo vidrios Todo el rato ¿Cachai? Todo eso Que ustedes crean No puede ser posible Sin esta materialidad Que es Las herramientas Que ustedes tienen ¿Cómo el proceso De descubrir también Esa herramienta? Como Porque nadie Nace sabiendo Ni cómo usar El frutilux Como la Javi A principios del 2000 O cómo usar Los cintes ¿Cómo empieza Esa relación amorosa También con sus máquinas? Como te decía Al comienzo Para mí Fue accidental Como Mi papá es músico Pero de otro rollo Y siempre me había relacionado Con la música Con la danza Con un montón de cosas Pero yo nunca me había atrevido Ni a cantar Ni a Tocar Nada Porque me da mucha vergüenza Y también tenía Todo un rollo Nunca voy a ser músico Porque mi papá era músico Y Adolescencias Y la cosa es que En algún momento En mi casa Yo ya estaba Bastante más grande Y ya estaba viviendo sola Debo haber tenido No sé 18 años 19 por ahí Y la persona con la que Estaba viviendo en ese momento Tenía un PC Y esta persona Era músico Y Ponte tu Gitarrista Y grababa Y se editaba Y hacía maquetas ¿Cachai? Para después Llevarlas a la banda Con la que estaba tocando Y armarlo Y había un Cubase En ese computador Y un Reason Yo Nula Con el computador Nula Con los software De audio Y todo Un día Se me ocurre Meterme a cachar la onda Me quedé sola Y se me hizo Súper amistoso Y empecé A meterme al Reason Y fue Descubrir Se me abrió un portal Básicamente Porque me permitía Jugar Experimentar Hacer cosas Y no depender De estar con más gente Para hacer un proceso creativo Que para mí Eso era Eso fue lo que yo creo Que más me Me marcó En ese momento Sobre todo Porque No sé Al comienzo Siempre la música O por lo menos Yo al comienzo Lo hacía para mí Para mi pieza Era como música Para mi dormitorio ¿Cachai? Me daba mucho pudor Mostrarlo Entonces era muy bacán Poder ponerme los fono Y Darlo todo Conmigo Y de ahí Me empecé a meter En este cuento Y de ahí Pasé por Pro Tools Pasé por varios otros software Que me empecé a meter Ya más nerd Y me metí de cabeza Y todo Hasta que llegué Al Ableton Y ahí me enamoré Y creo que Siempre he dicho Que en algún momento Me voy a tatuar Ableton Live En alguna parte De mi cuerpo Porque Soy demasiado fan Porque me permitió Además Explorar No solo Lo que tenía que ver Con producir un tema O con hacer una canción O con la composición Sino que como Con la improvisación Con 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 el Tocar en vivo Yo le doy como caja Al Ableton Para tocar en vivo Para catillar todo A pesar de que lo que hago Es electrónica Y está lleno de capas Y cosas Igual busco que sea Lo más orgánico posible Y el Ableton Me permitió Esa posibilidad ¿Cachai? Y así me metí Y ahora Incluso los cintes Porque son tan caros Y los efectos Y los pedales Como De voz Y todas esas cuestiones Yo te diría Que recién me empecé A comprar Hace cuatro años ¿Cachai? Como que hace cuatro años Recién Dije ya Voy a invertir Tengo la plata Para invertir en esto Y ahí empecé A cambiar cosas Por otra Y a probar Pero siempre fui De compu Y agradecida Y agradecida También de eso Siento que El hecho De que eso Existe en un computador Democratizó De alguna manera Hacer música ¿Cachai? No era solo Para La electrónica Sobre todo Que se tiene mucho En el imaginario Que tenés que tener Todas las máquinas Del mundo Para poder sonar Bacán Y qué sé yo Y yo creo Que no es tan así Y que Al tener un compu Incluso con un software Crackeado Quizás esto no está bien Lo que estoy diciendo Pero Te permite Igual Hacer Hacer tu proceso creativo ¿Cachai? Simplemente con un computador Y unos fonos En tu caso Sí Yo también soy hija Del software Como También Y de hecho Me compro cintes A veces Ahora que puedo Y no lo uso La Dani dice ¡Ey! Como que no lo uso Así Como que ya Estoy demasiado criada Por el software Y como decís tú Me encanta esa cuestión Como que pasó En un momento Que todos podíamos Hacer música electrónica Y importa el talento O sea Yo conozco mucha gente Que tienen Todos los cintes Y es como ¿Y qué haces así? ¿Cachai? Nada así Y tú entras Y todos los cintes Y no haces nada Entonces Y de repente Veí un niñito ahí En la cisterna Con un Con Con su Fruity Loops Y es el más talentoso Y eso Eso es lo que habla ella Yo creo De la democratización Entonces Arriba de la cisterna Que ella es de la cisterna Entonces Entonces eso Pues como A mí me pasó Eso parecido Yo No tenía posibilidad De hacer música electrónica Y me gustaba mucho Porque en Chile También la música electrónica Igual está relacionada Con un cierto Estatus social Por eso a mí me encantó Tanto venir a Europa Y darme cuenta De que la música electrónica Era una cosa Como media cumbia Así como que veía Como a A los bacala Ahí escuchando Un musicón electrónico Y no tiene que ver Como En Chile no Pues en Chile Es como la estánda Sensation White Así como De clase media alta O de gimnasio No sé Entonces yo creo que A mí me gustaba mucho La electrónica Pero tipo No sé Pues Afect Swing Yo como que me voló la cabeza Dije ¿Qué onda esta música? ¿Dónde viene? Y empecé a trabajar En hacer eso Gracias al computador también Y me acuerdo Cuando tuve este computador Un compact presario Que se ganó mi hermano En un concurso De la televisión también Que sí Fue muy bacán Mi hermano Ahí Fue diciendo a todo Como que empecé A meterme en chat Y a creer que se podía Claro Se podía hacer música Como un software Que era Yo creo que es el primer software Que hay un sintetizador Que se llama TS404 Que es por lo integral Fruity Loops Que es como un sinte análogo Y ahí empecé Yo como con Muy precario Como con una grabadora Del cassette Me grababa Cachan Una cosa ya Esto es como la prehistoria Me grababa Con la grabadora De sonido ¿Te acuerdas la grabadora Del sonido del PC? Se llama grabadora De sonido Ponía play Y iba grabando las cosas Después ponía play acá Después ponía play ahí Y ahí iba como generando Como un multipista Y esa fue como Mi primera manera Y lo agradezco un montón Porque ahora Claro Como te digo Necesito muy poco Para componer Yo puedo cambiar Yo puedo cambiar de casa Y no necesito Sintet Nada Como todo está en el software Yo soy muy de software Total Me identifico mucho Y obviamente son ricos Los sintes Tienen sonidos Mucho más nobles Pero yo vengo de ahí Del software Y me cuesta pasarme Al hardware Sí, a mí me pasa un poco También lo mismo Aunque claro Es más fácil igual Sí, es que además Tenía un O sea, te digo En algún momento Descubrí los efectos Y para usarlos En la web Y me volví loquita Y era como En una pista Tenía como Seis Y hubiese tenido Que tener Esos seis Para tocar realmente Como en aparatos En hardware No sé Era una millonada ¿Cachai? Sí, puede ser la cuestión Te permite un montón De cosas Creo yo El Tener El software Pero también Encuentro Lo que decís tú Puedes tener el software O las máquinas Y no hacer nada O puedes tener el software O las máquinas Y hacer maravillas Al final Tiene mucho que ver Con la persona Y como Lo que sí yo creo Que es súper importante Es como con el lenguaje personal Como tener el sello La marca Esto suena a la Javiera O esto suena a la Kinética O esto suena a What you win ¿Cachai? Independiente con lo que lo hagáis Y por ahí creo que Es súper importante Como Desarrollar Las herramientas O la que te toco El computador O el sinte O lo que sea Que tengáis ¿Cachai? Y hay algo Igual Está un poco relacionado Creo con Con la otra pregunta Que tenía Que En el fondo El software A ustedes Como hijas del software Una de las cosas Que dicen Que es muy importante Es que también En un mundo De posibilidades Como medio infinito Los sonidos Que pueden Es una trampa también Puede ser una trampa ¿Te lleva un punto muerto eso? ¿Es peligroso? Sí Porque tenís Todos los sonidos Todo Entonces No sé Me acuerdo Una vez un amigo Que me dijo Que la buena música Es como una buena pizza ¿Cachai? Como pocos elementos Reconocibles Y eso me quedó marcado Porque A mí a veces me pasa Bueno Una de las cosas Como que me atormenta un poco Es cuando tengo que presentar Mis discos hoy Y tengo una cantidad De como sonidos Diferentes uno de otro Y le quiero dar Como una unidad Al show en vivo Porque el show en vivo Como que Es como voy a presentar En este momento Diez canciones Y quiero que como que tengan Que sea como una banda Un poco en vivo Y tengo tantos sonidos Diferentes Tanto Que he ocupado Tantas cosas así Que Tantos Samplers Que me gustaría Igual a veces Como haber tenido menos Quizás Como que es una cosa Que yo Algo como íntimo Que yo me digo Como demasiado Demasiados sonidos diferentes Y a veces extraño Esa cosa como casi Que volver a la banda A la banda De tres, cuatro sonidos Y con eso te la arreglás Es como una queja Que yo me hago a mí misma Con respecto a la infinidad De cosas que podés tener En el computador Y cuando estabais montando Como el Ya no es nuevo Pero en ese momento Cuando estabais montando Este show nuevo Como de club Para festival Que es un show En donde estáis muy nachocanos Como ya dije antes Pero además La progresión de las canciones Como que En muchas No hay cortes Es como si fuera Música de club Como lo que estáis bailando En una disco Cuando estabais montando En el disco Hacer un show en vivo Para mí Porque a pesar de que Está todo programado Y muchas cosas Son 100% Como secuenciada O directamente Play Todo ese play Fue hecho de cero Para esa gira No es como que Porque no me gusta Como También por la unidad Que tengo que mezclar Otras canciones También del pasado Con otras del presente Lo del presente Obviamente va a sonar Como mucho más power Porque año a año Como que va El audio cada vez Más propo Entonces Unas canciones De mi disco Del 2006 Verso una Del 2000 No sé 21 Va a sonar Como mucho más Grande la de ahora Entonces Por eso mismo Parto de cero todo Poniéndome como Una meta de sonido De audio Y ahí Como que le doy Esa unidad Como DJ al show Partiendo de cero No sé Cómo lo haces tú Sí Sí También Como Es un poco Es verdad Que es armar Un en vivo Es armar Un concepto Casi que nuevo Con los temas Que ya tienes Y eso Es muy entretenido Y también También me pasa O sea Me pasa que sí También me Me pierdo Y en En la nebulosa A veces De la cantidad De información Y herramientas Que uno tiene Al momento De trabajar En un software Y sí Pues también En el en vivo Ponte tú Me ha pasado muchas veces Incluso que No sé Ponto Ponte tú Por pedazos Por las pistas En los stems No sé qué Precisamente para poder Gatillar en tiempo real Cosas Y hacer versiones O alargarme más Qué sé yo Y empecé ya A desmutear pistas De tu tema Y quedan dos cuestiones Sonando Y decís como Este es un tema nuevo Así como Aquí está el nuevo tema Cachai Es como que pasa mucho Eso también Cuando trabajáis Por lo menos Yo acostumbro A trabajar Con muchas capas De capas De capas Y doblar cosas Y doblar cosas Y qué sé yo Para que se sienta Como esa masa Que me gusta Cachai Y ahí sí Pues me pierdo En la nebulosa De la cantidad De sonidos Y en la nebulosa También me imagino Que te pasa también Javiera Como cuando Estás allá En la parte De producción Ya está armado El tema Y todo Y está todo ok Y está todo fantástico Y de repente Siempre uno puede Ir más allá Y más allá Y más allá Y más allá Hasta en algún momento Que tenís que decir Basta porque Puedes estar cuatro años Armando un tema Cuatro años quizás mucho Pero pasa mucho eso también Cachai Como siempre puede ser mejor Y si corro esto para acá Y si hago esta otra cosa Y es bueno Ponte tú a mí Me sirve mucho Que un externo llegue Y me diga Para Si está bien Está súper bacán Y démosle En esa nebulosa También me pierdo bastante Bueno Ese es el lado negativo Me imagino De poder Una variedad De sonidos Como en sus manos Para poder crear Pero Por otro lado El lado positivo Es lo mismo Es que existen Y que tienen esa posibilidad Y al mismo tiempo Esta Esta cosa Como Media como Mar infinito De sonido Que ustedes tienen a mano Es que A ver ¿Cómo lo explico? Sin que suene tan Siento que esto Bien puede que no Bien puede que no Para dar a conocer Ciertos discursos Sobre el contexto Sobre lo que sucede Pienso sobre todo En los últimos Casi ya dos años En Chile En donde Ha habido música Ha salido mucha música Local Que De artistas Que quizás Hasta ese momento No eran tan directos En sus letras Para hablar Del contexto O de lo que sucede Quizás eran más metafóricos O quizás nunca Se habían planteado Hacerlo Y llegó un momento En que lo hicieron De qué manera Ustedes creen Que sus herramientas De la electrónica Les sirven a ustedes Personalmente O si personalmente Tienen esa inquietud También De hablar sobre Lo que sucede Sea de la forma Que sea Me refiero No necesariamente Tiene que ser Una canción O una obra En formato canción Con letra directa Sino que No sé Puede ser Samplear sonidos Puede ser Bueno Una infinidad de cosas Que ustedes conocen Mejor que yo Ajá Sí Yo siempre Yo creo que siempre Los artistas Hablamos de lo que sucede Es como Lo que sucede Como que La inspiración Me gustó eso De lo que sucede Es como muy amplio Igual Pero tú te referís Como a nuestro contexto Chile Estallido social Así Sí Pero o sea Creo que claro En una primera etapa Uno podría pensar Chile Pero luego viene Esta pandemia Que obliga a todo el mundo Encerrarse Y que ya supera Las fronteras O sea Yo estoy en España Javi Y no sé Igual estuviste Alcanzaste a estar Encerrada El año pasado Después volviste Ahora estoy allá De nuevo Sí Somos como Ese meme De los músicos Del Titanic Marcos Se está hundiendo Yo me siento Muy eso Sí Yo me siento Muy eso Porque yo no hablo De la pandemia No hablo De cosas Como sociales Directas Pero yo siento Que igual Lo social En mi caso Es como Acariciar A la gente Que está Como muy Pasándolo Súper mal Así como Esa música Del Titanic Cuando se está hundiendo Creo que Podemos tener en común Con la kinética Eso Así como Que vamos a lugares Más de 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 cobijos Y no sé Pero Obviamente Mi música Todo Mi lírica Está basada En donde yo me crié En las plazas De Santiago de Chile Y eso también Te da como Un color diferente Más melancólico Que también Es un contexto social Igual Es un contexto social Y yo creo que Las canciones que más me gustan Que hablan de un contexto social Son O las de Violeta Parra O las de Jorge González Que no hablan como O sea Me encanta la crítica social A mí me encanta La Nati Jux Lo encuentro así Esa rabia Creo que moviliza Y es increíble Pero a mí como Estéticamente Como artista Me gusta como hablar Desde una Contemplación De De lo social Y de tu contexto Y ahí como Que Como llegar a las personas A través de eso Es como Lo que se me da Básicamente Pero Creo que Ese es como Mi 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 lugar Y obviamente El enamoramiento El deseo Que eso también Te lleva a un contexto Social Así total Te lleva como A una época Bueno Lesbianismo también O sea Te lleva a una época Y a un lugar Que es muy social también De otra manera Pero es muy social Y es muy como Político también Sí Y infinito De posibilidades Ese también Por eso trataba De evitar la palabra Contexto Porque Me parece que Claro Cuando tú Javi Decís como Hablo del lesbianismo Claro Para mí eso también Es leer el contexto Porque En el fondo Es una canción Que sale a un mundo En donde Lesbianismo Tiene diferentes significados Para diferentes personas ¿Cachai? Y ahí hay algo Que decir también Y en tu caso Emiliana Pienso también Lo mismo que decía La Javi Siento que ustedes dos Son como Más contemplativas En ese aspecto Más que directa ¿De qué manera crees tú Que tu música Se involucra Con el contexto Como para dar Una lectura Sabéis que Claro Es que es loco Eso porque Yo personalmente Creo que Al día de hoy Y esto Quizás puede sonar Súper como No sé Como medio light Pero es verdad Yo creo que Al día de hoy Todo es político Y sobre todo En la situación En la que estamos pasando Contexto Mundial De la pandemia Y lo que ocurre En Chile Ahora Que No Que partió En este estallido Donde se Evidenció Y se mostró Una serie de injusticias Y una situación Bastante terrible En la que vivimos En este país Y que viene De hace muchos años Atrás Y que ahí Como que fue Super visible Y la gente Salió con rabia Y ahora Y lo que está ocurriendo Ahora Es igual o peor De lo que está Ocurriendo Hace 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 miles Hace mucho tiempo Que tiene que ver Como con esta dictadura Solapá Que tiene que ver Con estas injusticias Sociales Que tiene que ver Con los pocos derechos Como ciudadanos Que uno tiene Y que uno continúa Igual en la vida Viviendo Con esto encima Como Coexistiendo Con esta situación Y lo hace Muchísimo Lo hace muchísimo Más Terrible Creo yo Porque En el fondo De alguna u otra manera Está ahí en el No hay nada O sea Es lo que hay ¿Cachai onda? Es lo que Que ahora no es así No es como Pucha es lo que hay Y te quedas ahí Pero Está esta rabia Y reclamar Y todo Pero igual Hay una serie De cosas Que tienen que ver Con que se sigue Que ando Medio dormido Porque Seguís reclamando Pero a través Del celular ¿Cachai? Compartiendo historias En Instagram Pero en realidad En la práctica Tampoco se hace mucho Porque no se puede Por un montón de cosas Y dentro de esa De ese contexto Yo creo que Al día de hoy Hacer música O cualquier Manifestación artística Es casi hacer revolución También De alguna u otra manera ¿Cachai? Estar en pareja Es casi Un acto revolucionario ¿Cachai? Claro O sea Entonces Desde ahí Creo que me siento Desde esa manera Ni siquiera partícipe Sino que como Llevando como esta especie De lucha No como Oh pobre músico Que igual Hace su creación Dentro de este mundo Horrible No tiene que ver con eso Igual pobre músico Horrible Pobre músico Sí De hecho En términos laborales Si ya era complejo Ahora es más complejo Pero igual Siempre está este cuento De reinventarse Y siempre está A eso voy como que Cuando uno Le apasiona El asunto Y tiene algo que decir Que no necesariamente Es textual De hablar De la política Y las injusticias Estoy súper de acuerdo Con Javier En ese sentido Que a mí también Me gusta esa música Y también Me encantan letras Y me identifico Con un montón de cosas Que escucho De otros artistas Que tienen ese don O esa pasión De ser Un comunicador Respecto a lo que está Ocurriendo ¿Cachai? No es mi caso Nunca lo fue Me sentiría Sumamente oportunista En este momento Si me pusiera A hacer una canción Que hable de eso No porque no tenga La capacidad Sino que porque No me nace Porque nunca lo ha sido Puedo hablar del tema Puedo discutir Puedo conversar Puedo dialogar Con la gente Respecto a eso Pero en mis letras No se plasma Tan evidente ¿Cachai? Yo efectivamente Hablo de cosas Más contemplativas O más poéticas Desde los sentimientos Y desde Desde una cosa Más personal De cómo me planto En el mundo Con todo esto Que está pasando De hecho Me va a hacer propaganda Voy a sacar un single Que se llama Lento fin de mundo Porque esto De la pandemia Sí me afectó Y voy a hacer un EP Que sí habla Yo creo que se está Acabando el mundo Lentamente ¿Cachai? Y el mundo que conocemos Que va a explotar Pero el mundo que conocemos Se está acabando Y es súper lento ¿Cachai? No va a volver A lo que A lo que era Hace un par de años Eso no Yo creo que no va a volver ¿Cachai? Sí van a volver los conciertos Y qué sé yo Pero todo va a ser Medio hídrido O sea Estamos en el futuro De las películas De ciencia ficción Mad Max Pero más piola ¿Cachai? Y me afectó Me afecta enormemente Y también me emociona Que esté ocurriendo Me parece genial Ser parte de este momento histórico Que estoy segura Que va a estar en los libros Más adelante ¿Cachai? Porque es muy loco Lo que está pasando Y es muy loco Cómo el humano Se adapta constantemente A situaciones Como las que ocurren Al día de hoy Yo no tengo noción De una pandemia Tan brígida Como la que estamos viviendo Ahora Hubieron pestes gigantes Y todo Pero esto es Mundial real Y además Se está controlando Políticamente Los lugares Se está utilizando Por otras cosas Y está toda esta cosa De la gente Como conspiracional Y está Está la cagada ¿Cachai? Emocional Política Salud Todo está Está moviéndose Y eso sí me afecta Y esta vez sí quise Como plasmar Ese sentimiento En canciones Pero también es súper Poético Por así decirlo ¿Cachai? No digo como No hablo específicamente Como un Como No sé qué palabra utilizar Pero Como un tratado político De lo que está ocurriendo En mi letra ¿Cachai? Sí, sí Bueno Pero pasa mi aviso completo ¿Cuándo sale? Yo no vengo A Luca y a Mil No sale Perdón ¿Tienes fecha ya? Sí Fines de abril sale Ah, ahora ya Rápido Rápido Bueno Fin del mundo Máquinas Todo relacionado Absolutamente Todo relacionado Bueno Ahí Me gustaría preguntarle Un poco más Sobre sus procesos Creativos En el fondo Como siguiendo con esta idea De De este como Mar infinito De posibilidades Que entrega el software Al mismo tiempo Que te puede llevar Un punto muerto Muy peligroso ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona su proceso Creativo? ¿Cómo llegan a la idea De Como una idea Que tienen Se transforma en canción? ¿Cómo Que empieza primero? ¿Tienen la melodía? ¿O tienen una base? ¿O tienen un concepto? ¿Cómo funciona Para cada una de ustedes? Bueno Para mí es variable O sea Nace de la contemplación Igual todo Yo siento Creo que es muy importante Para un artista La parte contemplativa Que puede parecer Casi que un ocio Como estoy haciendo nada Y a veces uno lo mira Con culpa Como Me desperté Y yo aprendí Como a sacarme Esa culpa Como soy un artista No tengo que hacer nada A veces Y solamente estar así Como No sé Como Como que Eso es muy importante Yo creo Como la contemplación Como ya Como Las fases de la luna Como que hay una fase De la luna Que está ahí Más arriba Y hay otra fase Que está como Totalmente Pasiva Entonces Para mí eso es como Fundamental Y aprendí Como a A querer ese lugar Y con el tiempo Me he dado cuenta Que es demasiado importante Para mí En mi caso Pueden haber diferentes fórmulas Hay una fórmula Que nace de la letra Hay otra fórmula Que nace del beat Hay otra fórmula Que nace de los acordes Hay otras veces Que voy caminando Y digo Voy a hacer una canción Sobre esto Desde un concepto Esas son las mejores igual Pero Pero eso Esas son como Mi fórmula Y es importante Darle el espacio A la contemplación Que tanto nos cuesta En este mundo Que todo el rato Es que te exige Como Se activó algo 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 Y es muy importante Y le pongo en capié Porque no hay que Sentirse mal Por no hacer nada También Y eso es algo Que hemos estado Como aquí discutiendo Con unos amigos Que a veces No hay que hacer nada Y de ahí aflora La creatividad Totalmente No sé cómo Te pasa a ti Súper parecido También Como que no tengo Una fórmula establecida De ya Aparto todas mis canciones En el piano Siento que hay Diferentes Es como Es punta pie Para empezar una canción Me pasa lo mismo También Como a veces Desde el beat A veces solo el bajo A veces una melodía vocal Incluso a veces Como una letra Y de ahí le pongo música Sí Fuese el doble Fue el doble de estresante Y de ahí le pongo Y de ahí le pongo Y de ahí le pongo Justo ayer Sí Y hablaba un raro Sobre esto Sobre Cómo ahora De novedades Y eso es muy real ¿Ustedes han sentido Esa ansiedad Y se han deshecho de ella? ¿Les ha tocado de alguna parte De su estilo? Sí Que esté libre de eso Que lance la primera piedra Bueno Como que te lo exige Pero en mi caso Claro Yo me libré de eso Y ha sido muy liberador Cómo liberarte de eso Que en algún momento Lo tuve Pero Creo que ya O sea Son etapas También son ciclos Obviamente A quien no le gusta Tener miles y miles De escuchas Imposible que alguien diga No Yo quiero que Tener una escucha No Pero Pero es muy importante Como Liberarse de eso Porque yo creo que Cuando te libera Te va mejor Igual Porque creo que Sobre todo Para la música Que somos nosotras Que no estamos ahí Como Analizando todo Para ser el number one ¿Cachai? Entonces como muy difícil Tiene que ser como No sé Cuando yo Por ejemplo Cuando estuve nominada Al Grammy una vez Que es como un lugar Como súper competitivo Pues sin buscarlo ¿Cachai? Como que de repente Se alinearon los astros Y unos ejecutivos Escucharon mi canción Y no sé qué Y yo estaba nominada al Grammy Y después Lo hemos tratado de buscar Y no llega ¿Cachai? Entonces Es loca Es una trampa también Es una trampa Como que el deseo De afilar algo Al final lo mella ¿Cachai? Porque Sobre todo Como te digo Hay diferentes tipos de música Nosotras no estamos metidas En el circuito comercial Súper competitivo Ahí te creo Yo creo que Ese circuito De ser heavy Pero Es loco Ese tema súper Es de gran análisis Y a mí me gusta mucho Porque Hoy día Que la industria Está tan despiadada También Que es como O sea Dime tus números Y te diré Y te diré ¿Quién eres? Y al final No es así Pero también Creo que Ya hay una respuesta A eso De mucha gente Que está Bueno Yo también Y me doy cuenta Que cuando no busco eso No busco El éxito Me va mejor Sí O sea Yo creo que También tiene que ver Precisamente Como ir liberándose De eso Bueno Imagínate Pienso En ti Javiera Como La trayectoria También ¿Cachai? Como que Y ya tení Lo que decía antes Como Sonaya la Javiera Ya Eres Todo ¿Cachai? En tu rollo Entonces Claro Como Siento que Seguro que está Yo soy Me pasa exactamente Lo mismo Pero en algún momento También entendí Que era como También contextualizarse Como ¿Dónde vivo? La música ¿Qué hago? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y para dónde va También el rollo ¿Cachai? O sea Me encantaría Obviamente Lo que decís tú Obvio que quiero que Mucha gente escuche Mi música Porque eso significa Muchas cosas ¿Cachai? Muchas cosas positivas Y Por algo estoy haciendo Lo que hago ¿Cachai? Por algo quiero mostrarlo Si no me hubiese quedado En mi casa Haciendo para mí Siempre la música ¿Cachai? Pero también Uno tiene que ser Trabajar esa frustración Yo creo Y ese rollo Como del éxito ¿Cachai? De que Tenís que cachar Lo que estáis haciendo Cómo sonáis En el país Donde lo estáis haciendo Y para dónde Lo estáis mostrando Y los nichos Y un montón de otras cosas Que cuando uno entiende Y deja un poco de lado Como esa expectativa De que con esta La voy a hacer Y este tema Así que La voy a romper Siento que Que efectivamente Te liberáis Te va mejor Y te va mejor Porque Estáis siendo honestos Con lo que estáis haciendo ¿Cachai? Estás Mostrando algo Que realmente Quieres hacer No estás haciendo Una letra Y una música Para poder competir En esa lista O para poder ganarte No sé qué premio O para tener Más escuchas ¿Cachai? Sino que es una cosa Realmente que Eres tú Y con eso No te puede ir mal Yo creo que Cuando hay honestidad En lo que uno hace Es imposible Que te vaya mal Es distinto A que le gustes O no le gustes A cantidades de gente Pero mal No te va a ir ¿Cachai? Totalmente Mira Aquí tenemos Una gran pregunta No sé si la leo Bueno dice ¿Cómo podemos llevar Estas experiencias A una praxis concreta Que nos aporte A mostrar a niñas Que también pueden Que de seguro No han tenido privilegios Como acceso a elementos O tan simple Como internet Para aportar Y generar posibilidades En aquellas niñas Que no pueden acceder ¿Se plantean estrategias Para hacer un aporte Por ese lado En una mirada Más comunitaria De cómo devolver Esa mano A la comunidad Que quizás Incluso No tiene acceso A escuchar Estas experiencias Musicales Gracias Pregunta Cordón Siete cerros Sí Yo he hecho Algunos conversatorios En colegios Como No sé Porque hay gente Que no tiene acceso A internet Porque claro Uno dice Bueno Haga las clases Por internet Y todo Pero hay gente Realmente Que no tiene dispositivos Y sí La verdad Lo hemos estado pensando También con mi equipo Y hemos hecho cosas Igual Más por online Ahora Pero A mí me encantaría Ahora volver a Chile Y eso Como tratar de aportar De alguna manera A un aspecto más social Creo que es como La devuelta de mano Como dice De la comunidad Al final la comunidad Igual te apoya Y es importante Devolverlo Si total O sea Yo soy lo que soy Por la gente Que me ha apoyado Y hay gente De todos los estatus Sociales Y obviamente Hay mucho talento También En todos lados Entonces es importante Tratar de Yo creo que De nuestros países Es lo que Menos meritocracia Veo Como que Cuesta mucho Y por eso Cuando hice el concurso De remixes Llegaba Me daba pena Porque era una cantidad De gente Y yo decía Uy pero que gana Que todos se dediquen A la música Así como yo Entonces claro Tuve ahí en otros países Como Argentina Que hay gente De muy abajo Como que Hacen el sueño Del pibe ahí Pero en Chile No pasa tanto Entonces Es importante Que nosotros Ahora los artistas Aportemos A un cambio Así Porque ya Yo al menos Ya Yo creo que Podría Aportar De alguna manera Eso Como a poder Sensibilizar Las almas De gente Que realmente Lo necesita Porque No pueden No pueden Ni escuchar músicos Igual hay algo También Que creo que No aparece Explícitamente En esa pregunta Pero creo que Es súper importante Que son los modelos De representación Como todas Estamos como En la treintena Empezando Estando ahí En la treintena Y Me imagino Que mi experiencia Tampoco debe ser Tan diferente A la suya En ese sentido Cuando nosotros Éramos niñas Y adolescentes No teníamos Modelos de representación De no sé Muchas mujeres Haciendo periodismo Musical Muchas mujeres Siendo productoras De música Muchas ocupando Como máquinas Para hacer música Como Eso Lo fuimos conociendo Con el tiempo Y como Tampoco tan a la mano Siempre En este caso Ahora En el 2021 Las cosas Han cambiado Un poco Y Ustedes mismas Pueden ser Incluso Como No quiero Que se tome Como que Ustedes tengan Una responsabilidad Así tan brígida Pero sí Muchas niñas Y adolescentes Pueden verlas Como un modelo De representación De Ah mira Yo también puedo No hablo de lo moral A eso me refiero Como Yo también puedo Ser productora También Me encantaría Alguna vez Hacer canciones pop Y tener un escenario Con bailarinas ¿Cachai? ¿Cómo No sé si me lo Me lo he planteado De esa manera También creo Que hay un Hay un Hay un tema Que tiene que ver Y me quedo dando vuelta Ahora con la pregunta Que tiene que ver Como con los privilegios Mucha gente cree Que porque uno Hace electrónica Y tiene compu Y un software Es porque No sé Venís de familia plata O porque Eres privilegiado Y vivís en cierto barrio O porque Porque tuviste un contexto Que en el fondo Es fácil Obtener eso Y Personalmente No es No fue No ha sido fácil Ha sido súper complicado De hecho Y tomar la opción De dedicarme a hacer música O cuando uno Toma esa opción Creo que es una decisión Súper valiente Porque En el caso Cuando no tienes Recursos ¿Cachai? Que puedo decir Que fue mi caso No fue que yo A mis papás les dije Oye quiero estudiar música Yo soy autodidacta ¿Cachai? O necesito un computador Para empezar a cachar la onda Nunca fue así Mi primer computador Me lo compré así Con sangre, sudor y lágrimas Y aprendí en ese tiempo Así con amigos ¿Cachai? Por lo tanto Creo que Lo más importante Yo sé que el contexto Afecta Obviamente Si está ahí en un lugar Y no tenés internet Y al día de hoy Todo se hace por internet Evidentemente Te va a afectar Cierta parte Del desarrollo De hacer música ¿Cachai? Pero Pero por otra parte Siento que Hay Que igual hay que hacer De alguna manera Y puede sonar súper romántico Y como No sé qué Pero es real Yo creo que tenés que hacer igual De donde sea Sacar Eso que quieres decir Eso que quieres mostrar Hacerlo de alguna u otra manera ¿Cachai? Sin la expectativa Quizás De que Ahora voy a subir Mi canción a Spotify Y voy a tener los mil millones De escuchas Y me voy a hacer Casi que influencer En Instagram Y ese es mi éxito Artístico ¿Cachai? No es ese Eso es parte ¿Cachai? Pero lo importante Yo creo que Si Ahí está ese Inpe En tu corazón ¿Cachai? En tu guata O donde sea Que querís componer Que querís hacer canciones Que necesitáis decir algo Siempre Creo que siempre Uno encuentra la forma ¿Cachai? Quizás Ahora no es el compu O quizás sí O quizás es de No sé Es de otra forma Pero 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 creo que hay que hacerlo igual ¿Cachai? Y desde ahí Me encantaría En algún momento Que Que No sé Cómo decirlo Pero como Si alguna vez Llegase a pasar Por esas cosas Que yo me volviese Un referente ¿Cachai? Que lo encuentro Súper grande Creo que no es así Me gustaría que esa Fuese la referencia Que Que propongo ¿Cachai? Que eso fuese Ser el referente Hacer 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 ¿Cachai? Incluso más que como Lo que Más que el estilo musical Sino que es como El método El método El contexto político El contexto social Que te empuja Y que tenís Y las ganas Y Y hacerlo ¿Cachai? Y concretarlo Voy a aprovechar Aquí De decir Brevemente Como Algunos saludos Y comentarios Bueno Vale Suchi Manda corazones Marisol Molina Dice Saludos desde Valdivia Leo Arriagada Dice Saludos desde Groningen Países Bajos Camilo Parada Ortiz Dice Gran panel Gracias compas Y saludo a la Emi Lau Avila Saluda desde Córdoba Argentina Alfredo Lastra Desde Varsovia En Polonia Eduardo Bravo Desde Quinta Normal Daniel Rojas Después Ah mira Raúl Merín De Lima Desde Lima Dice El primer referente Chileno de electrónica Aparte de Jorge González Fue El grupo Nadie Su producción Ausencia Es genial Sí Lo sabemos Ausencia Es una gran canción Bueno Jaime Abarca De Quiruso Panteras Negras Los Reynas De los 80-90 Claro Ahí hay Hay varias Hay varias referencias Locales que Uno puede ir A A escuchar Si aún Si aún no llega A conocerla La Guavila Dice Que divinas Ja 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 Muchas gracias Y bueno Carlos Quinto Dice Me encantan los Discos de Kinética Y también lo de Javiera Interesante conversación Saludos desde Lima Hay gente de todos partes Viendo Qué bacán Sí Qué divertido Saludos desde Magallanes Dice Rafael Chauquelab Alguien dice Quiero mi tercer retiro El 10% Lo dejo ahí Eh De Klaus Kamm Saludos desde Ciudad de México Sí Ven Hay gente de todas partes Viendo Esta conversación Y Bueno Me gustaría Pensando en que estamos en el contexto De mala memoria Y que este año El gran objetivo Del concurso Que es la quinta versión Es como Rescatar la historia política Social y cultural Que hay detrás de la música Electrónica local Pero A partir del archivo sonoro Del museo La última pregunta Que me gustaría hacerles Esa Como Eh Cuando ustedes Están creando O O No hablo necesariamente De obras publicadas Sino como dentro De su proceso creativo Eh Eh El archivo sonoro Se ha presentado De alguna forma Como algo Que ustedes De lo que ustedes Quieren tirar Como para hacer una producción O que las inspira A crear No hablo del archivo sonoro De un museo Sino que hablo Incluso por ejemplo Grabaciones de campo Salir a la calle Grabar un sonido Como Eso también las inspira Para crear sus obras Eh Sí Personalmente Es lo que más uso Como Y Hace poco O sea Hace un par de años ya O tres años más o menos Casi todos mis temas Tienen Eh Grabaciones Me metí mucho A hacer música Para danza Como Y para Cosas Eh Como Multimediales Y Varias veces Ponte tú No sé Pues tenía que grabar Los movimientos Del bailarín Puestos en la ropa Que se yo Y todo eso Fush Watch Plinch Plum Todas esas cosas raras Ruidosas Mal grabadas Eh Son mi banco sonido Así Amor Y suenan en mis temas A veces son los platos A veces como la capilla A veces lo que sea Creo que es súper importante Eh Para mí Para mí por lo menos Y Y si Me han preguntado Varias veces esto Como consejo Podría dar Que es súper importante Tener un banco de sonido Personal Como ir armándote Tu propia biblioteca Sea cual sea Tu voz Lo que sea Lo que queráis grabar Y tener ese lugar Eh A donde puedes ir Recurriendo Y reciclando Para tus composiciones Eso también hace Que tenga tu Tu propio Tu propio sello Eso que está sonando Creo yo Como tu ropero Pero de música Exacto Sí Estaba pensando En mi caso Claro O sea El archivo sonoro Que vendría a ocupar yo Serían No sé Como de repente Cuando íbamos de gira Al sur Y habían una banda De rancheras Tocando A pesar de que no la use Esas cosas Igual la inspiración Así O Bueno O el sonido De los terremotos Que tenemos Así como Que viene antes Que no lo he archivado No he tenido la oportunidad Pero la verdad Yo no soy muy Desamplear cosas En vivo Y me gustaría hacerlo más De hecho me compré Una grabadora Y todo para hacerlo He grabado como lluvias Todo Aún no la he metido Pero para mí Es como algo Un must Como algo que Quiero hacer ahora Yo soy muy como todo In the box ¿Cachai? Pero no sé Subirme a un taxi Y toparme con un tema De Juan Antonio Labra Y no sé Como de Jalo Reyes Todas esas cosas Igual es un archivo sonoro No sé a qué se referían Pero yo no soy como La kinética Que es como que experimenta Con los sonidos Que existen No sé Pues yo soy como más En ese sentido O canciones Como más tradicionales Pero creo que Ahora que quiero Ser un disco más conceptual También para meter Como interludio Y cosas así Es perfecto Como de repente No sé Una vez grabé Como en una cosa Media como secta Que fui Como media de meditación A una tía Oye se me pegó el español A una mujer Que habló así Y como que Lo tengo guardadito así Porque está buenísimo El monólogo Que se pegó Como va a poner Un pedacito de eso ¿Cachai? O hay una cosa Que había en internet Que era muy famosa Que se llama Audio de mamás Por WhatsApp ¿Lo cachan? Sí Señoras en WhatsApp Señoras en WhatsApp Esa función Tiene que estar En algún lugar Porque ese sonido Son puro Chile Así Puro Chile Esas señoras de WhatsApp Sí Bueno Y tienen un tarea Ya chiquillos Para No sé Voy a tener que hacer algo En tus shows Con esos audios De señoras por WhatsApp Sí Qué buena idea Oigan Se nos acabó el tiempo Qué lástima Lo he pasado muy bien Conversando con usted Hoy día Muchas gracias Se me pasó volando Sí Muy divertido Me encantó la experiencia De la kinética Y bueno Y la Javi Con las mejores preguntas Siempre Y con las reflexiones Son lindas Son lindas Hoy día Es así Siguen Los conversatorios Recuerden que ayer Se abrió la convocatoria Para participar Del concurso nacional Mala Memoria El quinto La quinta versión Van a estar abiertas Las convocatorias Van a estar abiertas Hasta el 30 de junio Pueden postular Sus demos A través de MalaMemoria.cl Ahí conocer Todos los detalles Recuerden que Van a ver Para los seleccionados Y seleccionadas Talleres Durante tres meses A cargo de Nicolás Yar A Tomtiem Matiz Aguayo Miguel Quinejeros Alizú René Rocco Van a poder crear Sus propias piezas Sus obras Tener estos Tres meses de trabajo En estos talleres Que probablemente Van a Van a rendir Muchos frutos También Porque Además de ser talleres Con personas Que saben mucho Que son excelentes En su En su trabajo Y ocupaciones También También es una experiencia Colectiva De aprendizaje Y eso Es súper valioso Y súper importante Y bueno Todo esto va a finalizar Con un registro Y publicación De las piezas Seleccionadas Así que Tienen que inscribirse Hasta el 30 de junio O postular Mejor dicho En MalaMemoria.cl Y hoy día Las conversaciones Los conversatorios Siguen A las 4 de la tarde Vamos O sea MalaMemoria Va a tener aquí En su página de Facebook Una conversación Con Pueblo Nuevo Con Caustics Con IME Y Recreo Que son dos experiencias De desarrollo De la electrónica En Chile También súper importante Y va a moderar Ciudad Sonora Y a las 7 de la tarde Va a estar Alizu Valesucci Pia Sotomayor Dadalú Y Paula Burgos Conversando con Marisol García Así que Tienen todo el día Actividades Alrededor de MalaMemoria 5 Y Muchas gracias Emiliana Muchas gracias Javi Por su tiempo Por haber conversado Hoy con nosotros Con nosotras Y bueno Nos seguiremos Viendo A la distancia Escuchando sus canciones Emiliana sacó un disco Ahora fin de abril No lo olviden Me imagino que es por 6 y 11 11 ¿No? Sí Por supuesto Por supuesto Genial Genial Oye muchas gracias Muy 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 entretenida La instancia Esto está increíble Y además yo Estoy que me inscribo De hecho Lo encuentro demasiado Bacán Nada Participen Precisamente aquí es donde Se va a poder Lo que estábamos hablando Abrir estas posibilidades De gente que quizás No tiene No tiene visibilización O no tiene la posibilidad De tomar talleres O qué sé yo Esta es la instancia Así que Está muy muy bueno Y gracias Javier Un gusto Igualmente Un gusto A ese tiempo Te tenía ganas de conocer Sí, sí Voy pronto Conozco a tu hijo Buena Sí, pues se tocó contigo Un bacano Lo máximo Sí, lo sé Sí, sí, lo acabo Voy pronto por allá De pronto ahí Nos tomo unos cafecillos Sí, voy Quedamos en contacto Buenísimo Bueno chicas Yo me tengo que ir aquí Sí Un saludo Javi Emiliana Muchas gracias Muchas gracias Y en cuanto a Toda la información De Malamemoria En malamemoria.cl Chao Que estén muy bien Muchas gracias Chao Chao Te escucha Chile Para no olvidar En Radio Moscú El diario El diario Un saludo Javi Un saludo Javi Un saludo Javi